Vamos a hacer una buena mancuerna al lado también de Sergio, Félix y de muchos músicos mexicanos grabándolo en un estudio en la Ciudad de México. Así que esto es prácticamente un anticipo de lo que va a ser el próximo disco y esta es una canción muy, muy santidad que se llama Sintumidad Ana. Sintumidad Ana Si no estuvieras cuando sale el sol, si te perdieras, si no existieras para mi estación, no quiero nadar sin tu mirada. Sintumidad Ana Si te perdieras, si este secreto me fuese mejor. Si te perdieras, si fuera fiesta todo el desamor, no habría palabras ni madrugada, ni madrugada para vos. Si te perdieras, si te perdieras, si te perdieras, ni madrugada para vos. Si te perdieras, si te perdieras, ni madrugada para vos. Se trata de sentir Si te perdieras Si no estuvieras cuando sale el sol Si te perdieras Si no existieras para mi estación No quiero nada Sin tu mirada Sin tu mirada No Sin tu mirada Sin tu mirada Sin tu mirada Sin tu mirada